En el mes de agosto, tanto la reina Leticia, 51 años, como el rey Felipe comenzaron a experimentar lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, ya que, por primera vez en 18 años, los reyes iniciaron una nueva etapa de sus vidas sin la compañía de sus dos hijas, debido a que la princesa Leonor, 17 años, empezó su formación militar en Zaragoza. Mientras la infanta Sofía, 16 años, se encuentra cursando el primer año de su bachillerato internacional en Gales. Si bien la princesa de Asturias se encuentra en España, y las posibilidades de ver a sus padres son mayores a comparación de la Benjamina de la familia real. Lo cierto es que la formación académica de las nietas de la reina Sofía cambió para siempre los días en la vida de la monarca. Puesto que su presencia en los actos institucionales son en soledad cuando su majestad no está presente, pero lo más sorprendente es que su faceta como madre quedó en un segundo plano. El amor desmedido de la reina Leticia por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, no siempre fue así, ya que la reina Leticia antes de ser la esposa del rey Felipe, y una de las mujeres más importantes de España, es madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía, por lo tanto, su prioridad siempre fue cuidar de ellas. De hecho, existieron quienes criticaron en más de una ocasión a la monarca por ser demasiado protectora con sus hijas, ¿cómo? Por ejemplo, cuando la heredera al trono ingresó a Zaragoza, la reina consorte en ningún momento soltó de la mano a su descendiente y, además, se despidió de ella con un gran abrazo. Como era de esperarse, la reina Leticia es consciente que sus hijas están creciendo y tomando nuevos caminos, que no siempre serán los suyos, es por esta razón que cada vez que tuvo oportunidad. La monarca dejó demostrado que antes de ser una reina, ella es madre de dos adorables pequeñas que ahora son mujeres que tienen muy en claro sus objetivos en la vida. De más está recordar que cuando la princesa Leonor, al cambiar su posición en los actos oficiales al recibir el Toysón de Oro en 2018, fue la esposa del rey Felipe quien estuvo muy cerca de la infanta Sofía para que no sienta diferencia con su hermana. De hecho, así lo detalló Luke al momento de exponer cómo la madre de la princesa Leonor cuidó a la infanta Sofía ante la nueva posición de su hija mayor. Hasta la fecha, las dos hijas de los reyes solían colocarse junto a su madre en los actos oficiales, pero desde ese momento, la princesa pasó a estar siempre al lado del rey. Como es lógico, la reina Leticia se volcó más en la infanta Sofía, para que no se sintiera desplazada, y hemos podido ser testigos de muchos momentos de complicidad entre las dos, mientras que don Felipe y Leonor comentaban alguna cuestión. Indudablemente, la consorte tiene en claro cuáles son sus prioridades, y es nada más y nada menos que cuidar a sus hijas sobre todas las cosas, ya que ser madre de la princesa Leonor, y la infanta Sofía le gana a cualquier título monárquico. Es por este motivo que, pese a que la reina Leticia es una mujer seria, estricta y está atenta a todos los detalles, con sus descendientes no puede ocultar la debilidad que siente por ellas, a quienes siempre está brindándoles algún gesto de cariño. La jura a la constitución marca un antes, y un después entre madre e hija. El próximo 31 de octubre la princesa Leonor cumplirá la mayoría de edad, y realizará la jura a la constitución ante las cortes generales, significando que desde ese día la reina Leticia ya no podrá tomar decisiones por su hija mayor. De hecho, de ahora en más será la princesa de Asturias quien sucederá al rey Felipe en caso de que ocurra algo.